Revista SV y la página oficial de los Sabanalamarinos de Toensabana.com se unen para crear un nuevo espacio televisivo. Revista DTS, un programa con una panorámica diferente, donde las denuncias, las noticias y los comentarios realistas, siempre y apegado a la verdad, serán nuestra prioridad. Revista DTS, producido y conducido por José Carlos Carrasco y Albert Jadson, comenzando el sábado 5 de febrero desde las 8 de la noche por Zona Visión. Un programa de producciones Jadson y de Toensabana.com Revista DTS, en dirección a la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!